El 28 de octubre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Judas Tadeo, apóstol de Cristo, a quien los evangelios presentan como el hermano de Santiago. A diferencia de aquel que traicionó a Jesús, también llamado Judas, él se mantuvo fiel a Cristo hasta el último instante de su vida. Se le conoce como el patrono de las causas imposibles y su fiesta se celebra el 28 de octubre, día en que también se celebra a San Simón Apóstol. Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor y primo de Jesús. Se le atribuye la epístola que lleva su nombre, en la que se presenta en sí mismo como servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. De acuerdo al martirologio romano, San Judas Tadeo, tras dejar Judea, predicó en Mesopotamia y luego en Persia, donde sufrió el martirio junto al apóstol Simón en la ciudad de Suanis. Una antigua tradición cuenta que en el momento previo a ser ejecutado, San Judas le dijo a San Simón que podía ver al Señor llamándolos a su lado. Judas y Simón murieron por resistirse a adorar a los ídolos. San Judas Tadeo suele ser representado con una imagen de Cristo en el pecho, simbolizando su parentesco con él. La misma tradición refiere incluso cierto parecido físico con él. En sus representaciones también aparece un mazo, instrumento con el que fue ejecutado de un golpe en la cabeza antes de que ésta fuera cortada con un hacha. Santa Brígida de Suecia cuenta en sus revelaciones que el Señor Jesús la exhortó a que le pidiese favores y gracias a través de San Judas Tadeo. Quizás esta sea la razón principal por la que la devoción a este santo ha calado tan profundo en la piedad popular cristiana. Son muchísimos los que lo llaman milagroso y viven agradecidos con él. San Judas Tadeo comparte el patronazgo de los imposibles con Santa Rita de Casia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.